De acuerdo a versiones periodísticas, en octubre de este año el Congreso del Estado gastó 165.335 pesos en la Organización de Sesiones del Pleno y de la Junta de Coordinación Política, así como el segundo informe de actividades del Poder Legislativo, según consta en el apartado de cheques publicado en la Plataforma Estatal de Transparencia. El gasto más oneroso de este rubro fue el pago por el uso de las instalaciones del Centro de Convenciones de San Luis Potosí y Servicios de Alimentos, en el que se erogaron 54.221 pesos. En julio y agosto, el Congreso del Estado ya había gastado 77.622 pesos y lo había pagado al Centro de Convenciones de San Luis Potosí por la realización de tres sesiones del Pleno en dicho recinto, con motivo de la pandemia del COVID-19. En organización de sesiones se erogaron 97.459 pesos. El segundo gasto más oneroso en sesiones fue por 27.598 pesos que se utilizaron en herramientas tecnológicas para reuniones en línea, así como 19.999 pesos que se gastaron en la compra de un iPad Pro para la realización de videoconferencias en reuniones oficiales, y 7.599 pesos para una Magic Keyboard para transmisiones de reuniones virtuales. El Poder Legislativo también gastó 8.036 pesos en mamparas divisorias para la Directiva de Diputados en el Pleno del Congreso, y 7.604 pesos en insumos para cuatro sesiones del Pleno y de la Junta de Coordinación Política. Por otro lado, se erogaron 68.335 pesos en conceptos relacionados en el segundo informe de actividades del Congreso. Concretamente, fueron 49.775 pesos en la impresión de pendones, trípticos y cuadernillos para el informe anual de actividades, y 18.560 pesos en la renta de dos pantallas LED que se usaron durante este informe. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.